¡Hola! Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video del canal de tips. En esta ocasión lo que os traigo es cómo cuidar nuestros labios después de utilizar un labial fijo. Como sabemos estos labiales generalmente resecan mucho los labios y debemos de tenerlos muy cuidaditos. Entonces, tanto antes de aplicarlos como después de aplicarlos conviene hacer una exfoliación. Antes de aplicarlos podemos tratar nuestros labios haciendo una exfoliación suave, como por ejemplo con esto, que es un exfoliante labial, tiene unos microbránulos, con eso para quitarlo mayor nos valdría. Después de eso debemos hidratarlos y al momento de aplicar el labial no debe de haber nada de producto, es decir, se tiene que haber absorbido. ¿De acuerdo? Ahora, una vez que nos pasa como a mí, que llegamos a casa, comemos, nos cepillamos los dientes y demás y hay que retirar. Bueno, pues qué mejor momento para retirar el labial que después de que te cepillas los dientes, sea por la mañana o sea por la noche, tienes aquí a tu amiguito, ¿vale? Yo utilizo uno mecánico, pero podemos utilizar también uno que no lo sea, es decir, uno normalito, asegurándonos de que tiene las cezas suaves, es decir, que ya haya sido bastante utilizado, como es el caso. Y si es nuevo, y quieres reservar un cepillo de dientes específico, lo que tienes que hacer es colocar el cepillo así unos 20 minutos en agua caliente, ¿vale? Eso, en un par de días que lo hagas, tienes un cepillo de cerdas suaves. Lo mismo para exfoliar que para las personas que tengan las encías sensibles. Así que nada, voy a exfoliarme los labios, ¿vale? Vais a ver cómo lo hago. Primero merecemos el cepillo, ¿vale? Y ahora lo acercamos. Bueno, pues eso que habéis hecho que hace yin, 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 es el temporizador de los dos minutos, que es el tiempo que supuestamente debemos estarnos cepillando los dientes como mínimo. Mirad cómo ha quedado en el cepillo, ¿vale? Entonces lavaríamos. Esto me ha rascado la nariz porque es que me estaba picando de la vibración, me estaba picando la nariz, de ello todavía me pica un poquito. Ay, qué incómodo, por favor. Ay, perdona. Ay, qué gusto. De verdad. Bueno, pues una vez que está exfoliado, ahora ya está casi todo el labial retirado, excepto por la parte de arriba. Pero veis, aquí ya tenemos un pellejín que está ya prácticamente suelto, así que no vamos a tirar de él, sino que vamos a pasar por encima. ¿Vale? Bueno, pues ya estaría. Ha quedado un poquito de resto de labial, así que... Ay, me volví a ver. Bueno, ya está. Sí, lo da bien pues tónico, pero es que el tónico le tengo abajo y no me apetece. Estoy un poco perezosa hoy, ¿vale? Perdónadmelo. Y bueno, pues o tónico o toallita. Y terminaríamos de pasar. Y como veis, pues bueno, terminaría ya de salir lo que va. Bueno. Pues ahora ya están los labios sin nada de maquillaje. Limpiamos alrededor también, ¿vale? Y después de esto, lo que tenemos que hacer es una hidratación. Sí, sí, es lo que toca, chicas. Podemos optar por bálsamos labiales normales o de farmacia, pero ahora mismo en el mercado ya hay bálsamos labiales específicos como este que os voy a enseñar, ¿vale? Es este de H&M, que como veis yo me hice con el rebajas con 99. Se llama... Voy a quitarle la pegatina de esto, ¿vale? Para poderos enseñar el nombre. Ya está, ya he conseguido apartar un poquito la pegatina. Su nombre es Overnight Lip Rescue, es decir, rescate el labial para después de toda la noche, ¿vale? Y es específico para... Es un vaso labial específico para cuando llevamos los labiales fijos, ¿de acuerdo? Es así, negro. Su contenido son 8 mil litros, la caducía hace 18 meses, así que de requete sobra. Su precio original es de 7,99, pero como os digo, yo me he hecho con él por 2 euros, así que... Mejor suelo que lo he podido tener. Es de estos que se aplican así, ya he utilizado una vez y la verdad es que va muy bien. O sea, sé que funciona, por eso me lo he hecho, así que... Apretamos un poquito. Es así como transparente, sin color, y... Es como una textura, o sea, es que es como mantequillita. No huele a nada, en especial. Lo cual es maravilloso porque si tuviera algún olor seguramente sería en formato alcohol y no es lo que más nos conviene ahora. Bueno, pues lo dejaríamos actuar, es decir, yo esto lo utilizaría o bien cuando hemos llegado a casa... O sea, esto yo lo incluiría en mi rutina de desmaquillaje, totalmente, porque es que me parece un producto... O sea, vamos, he probado el de Mercadona, que es también un poquito más grande que este, y nada que ver es muchísimo mejor este. En la Mercadona simplemente sientes como que tienes una pasta ahí, pero no se acaba de integrar con el labio. Y este, yo por lo menos sí que lo noto. O sea, mira... Y además es que lo estoy notando como una especie de cosquilleo, yo creo que más es de la espoliación, pero a veces como una sensación de bienestar, de que están curando los labios, o sea, es una pasada. Y además queda como que llevamos un brillo. O sea, de verdad, esto para dormir, además... Digo para dormir porque de noche es cuando se regeneran las células de la piel, ya lo sabéis. Por eso es cuando hay que echarse las cremitas, todas estas cosas que nos hacemos, ¿de acuerdo? Es cuando hay que echarlo porque la piel y el cuerpo en general es cuando aprovecha para reponerse después del día. Así que, nada, esta es mi forma de cuidar los labios. También podéis hacer remedios naturales, pero bueno, como por ejemplo mezclando miel y azúcar, o solamente azúcar, y darlo y frotándolo, pero yo creo que eso es más para cuando tenemos que curarlos y hacer una espoliación. Yo creo que ahora tenemos en el mercado la comodidad de bálsamos labios realmente buenos, realmente de calidad. Y yo creo que debemos de aprovecharlo, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, comenta, comparte y suscríbete. Si es que no estás suscrito, sígueme en mi Instagram porque hay muchísimas cosas que... Como por ejemplo encuestas o contenido que no subo aquí y que subo allí. Es decir, doy mi opinión sobre cosas, subo cosas de mi vida diaria, maquillajes... O sea, si quieres estar al día de todo lo que hago, ya sabes, sígueme en mi Instagram que estará apareciendo aquí por pantalla. Y recuerda que sonreír me lleva IVA. Nos vemos en el próximo vídeo.